A Manuel a su retrato le pidió el novio Fidel Y se fue en Perifo Yihad a retratarse para él Se pintó cuatro lunares, se quitó cofe y mandil Y mandó a hacer seis postales, tres de frente y tres perfil Pensó en dedicatorias, va Fidel el albañil Clic, 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 el retrato ya salió Para ver, pero desde el clic dime cómo queda acá muchachos, a ver Clic, 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 el retrato ya salió Clic, 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 señorita se movió Clic, 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 probaremos otra vez Pero afine la mirada pa' que no salga al revés Y no enseñe los colmillos que parece Lucifer A ver, a ver, a ver, pajarito, pajarito ¡Perfecto! Copia para más, Factor El retrato de Manuela nadie lo reconoció Retocadas las viruelas su señorante se perdió Parecía una princesita, muñequita de biscuit Con su moño colorado y la manita puesta aquí La mirada de quien dice, ya me ven, pues soy así Clic, 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 el retrato ya salió Clic, 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 el artista se vació Clic, 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 suprimamos el perfil Porque sale la verruga que le creció en la nariz Y se ve recopetona, parece una codorniz La dedicatoria para ti, cariño El retrato es pa' tus ojos y el original pa' ti De ser la dedicatoria pa' Fidel el albañil Que lo recibió amoroso, todo lleno de pasión Y lo metió en la cartera que guarda en el pantalón En una bolsa trasera muy cerca del corazón Clic, 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 el retrato ya salió Clic, 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 a sus padres presumió Clic, 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 hoy se casa Fidelín El retrato de Manuela fue la causa de este fin El retrato es pa' tus ojos y el original pa' ti Clic, clic, clic Muchas gracias, señales